Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de MapReduce. MapReduce es un modelo de programación fuertemente orientado a la ejecución paralela y distribuida a través de múltiples computadoras que se utiliza principalmente para trabajar con grandes cuantidades de datos, de la orden de terabytes o inclusive petabytes. La idea de MapReduce es otorgar una manera simple, rápida, escalable y resistente a fallos de trabajar con grandes archivos o con grandes fuentes de datos. Y bueno, en la terminología de MapReduce a este tipo de manipulaciones se les conoce como trabajos o jobs y es así como me referiré a ellos de ahora en adelante. MapReduce surgió de Google en 2004, fue presentado por dos investigadores que lo presentaron en un paper y fue a partir de ahí que se comenzó a desarrollar en el mundo de open source. Esta iniciativa dentro del mundo de open source funciona dentro de Hadoop, por cierto es otra gran herramienta open source originada dentro de Google, de la cual si quieren les hablo en otro video. Bueno, la realidad es que la explicación que voy a dar sobre MapReduce es muy sencilla y muy sobre la superficie y fuertemente orientada hacia los desarrolladores. Sin embargo, si quieres saber más sobre esto te invito a que leas el paper y a que dejes tus preguntas en la caja de los comentarios, ya que probablemente aunque no la pueda responder yo, seguramente encontraré a alguien a quien preguntarle. Su nombre está formado por dos palabras, Map y Reduce, que estas dos palabras provienen de dos viejas conocidas de la programación funcional, que son las funciones Map y las funciones Reduce. Y bueno, como tal, MapReduce está formado de estas dos etapas, de las cuales les hablaré un poco más adelante. Como lo mencioné antes, MapReduce está diseñado para ejecutarse de manera distribuida en múltiples computadoras. Lo que cabe señalar y la gran, digamos, innovación que presentó MapReduce, es que las computadoras no necesitan ser supercomputadoras, sino que pueden ser computadoras, digamos, sencillas y relativamente baratas. Y es por eso que cuando se habla de MapReduce, generalmente se habla de MapReduce en un concepto de clúster de computadoras, o es decir, múltiples computadoras. Todas las computadoras que participan en un trabajo de MapReduce contienen un agente que coordina sus recursos, conocido como el Node Manager. Este Node Manager a su vez se comunica con el encargado de orquestar todo el trabajo, que es nada más y nada menos que otra computadora dentro del mismo clúster, que contiene un programa llamado Resource Manager, que es el encargado de orquestar toda la operación de un trabajo de MapReduce. Es decir, asigna los trabajos, se mantiene al tanto del estado de cada uno de los dos managers y reasigna un trabajo no completado si es que alguno de los nodos deja de responder, entre otras responsabilidades. Como mencioné al inicio del video, la idea de MapReduce es la de tomar una fuente de datos bastante grande, ya sea proveniente de un archivo, una base de datos o en sí, cualquier otra fuente de datos, realizar algún procesamiento sobre ellos y producir algún resultado. Pese a lo que su nombre podría indicar, la parte del Reduce no significa que el archivo que generes al final o la respuesta que generes al final va a ser más pequeña que el archivo que tomes al inicio. Puede ser inclusive más grande, dependiendo del trabajo que vas a realizar. Trataré de describir su funcionamiento a continuación. Podemos verlo en etapas. Y bueno, hay dos grandes etapas y hay otra etapa que digamos que es importante, sin embargo es transparente para el desarrollador. La primera etapa es la etapa del mapping. De tu entrada de datos tomas un conjunto de información que tiene la forma de pares llave-valor. Dentro de esta fase del mape realizas alguna especie de procesamiento sobre los datos, como podría ser algo tan simple como separar una cadena por espacios, encontrar todos los links que contiene un documento web, etc. La idea es que del mapper generes un nuevo conjunto de datos, de nuevo en la forma de llave-valor. Y bueno, aquí hago un paréntesis, no es necesario que las llaves que escribes a la salida sean las mismas llaves que recibes de entrada, pueden ser totalmente diferentes. En fin, como dije, generas un nuevo conjunto de llave-valor y los escribes a la salida. Después sigue la etapa del shuffling. A la salida de los mappers se ejecuta esta otra etapa, que bueno, se conoce como shuffling, que se encarga de ordenar los datos generados de acuerdo a las llaves que tú les asignas dentro del mapper. Una vez que se ejecutó la fase del shuffling, los datos están listos para ser consumidos por los reducers. El trabajo de los reducers comienza por recuperar la información de los mappers. Cada reducer tendrá la tarea de procesar todos los datos asignados a una sola llave a la vez. En el reducer tenemos la oportunidad de realizar otro cálculo sobre los valores, pero ahora con la certeza de que toda la información que tenemos está identificada con una sola llave. El reducer, al igual que el mapper, tiene la tarea de generar un nuevo conjunto de información. Nuevamente, esta información tendrá que cumplir la forma llave-valor, la cual es depositada en un archivo, que es el archivo de salida. Sí, sé que todo este asunto de las pares llave-valor puede llegar a sonar un poco complicado. Sin embargo, ahora que tuve la oportunidad de realizar una tarea, que la tarea fue implementar una versión, digamos, muy básica del primer algoritmo de PageRank de Google, utilizando MapReduce, pero bueno, de esta tarea me di cuenta de algunas claves. La primera clave es tratar de pensar en forma paralela y dejar un poco de lado los paradigmas anteriores que tengas. A lo que me refiero con esto es que tengas en mente que no vas a poder tener, desde el principio, en los mappers, no vas a poder tener toda la información que tal vez necesita tu algoritmo. Los mappers son para realizar alguna especie de procesamiento, en la cual no tienes acceso a toda la información. Y la segunda clave es que si quieres que algo se ejecute en un mismo servidor y quieres tener toda esa información junta, es necesario que los identifiques con la misma llave saliendo de los mappers, para que al final todo termine siendo ejecutado en el mismo reducer. Seguramente, si ahora mismo vas a Google, o bueno, no vayas ahora mismo, termina de ver este video. Si vas a Google y buscas cómo comenzar con MapReduce, te vas a encontrar con un ejemplo, que es el, digamos, el hola mundo de MapReduce, que es básicamente el conteo de palabras. Y bueno, te lo voy a tratar de explicar ahora mismo. Imagina que tienes el siguiente texto. Una forma de contar las palabras de este texto utilizando MapReduce es la siguiente. Los mappers reciben los fragmentos de texto, separados por líneas. La información es recibida de la siguiente manera. Cada línea es un valor, y la llave de ese valor es el número de línea dentro del archivo. Dentro del mapper, tomamos cada línea y la separamos por espacios. En este caso no vamos a necesitar la llave, que es el número de línea. Eso lo podemos descartar, o simplemente no usarlo. En fin, tomamos cada línea, la separamos por espacios, y después tomamos cada una de esas palabras como llaves, y las asociamos como valor un 1, y los escribimos a la salida. Lateral Shuffler será ordenar esta información por llave, algo así. Después, esta información es obtenida por los reducers. Recuerda que los reducers tomarán todos los elementos asociados con una sola llave, y lo procesarán dentro de ellos. En el reducer, se ejecuta un proceso que toma todos los números asociados a una palabra, y lo suma. Tan solo para al final, escribir a la salida otro par de llave valor, en donde la llave será la palabra, y el valor será el número de veces que aparece dicha palabra en el archivo. La verdad es que visto desde fuera, MapReduce parece algo bastante simple de hacer. Sin embargo, no es hasta que ya lo programas que comienzas a ver las pequeñas dificultades, e inclusive encuentras las limitaciones que podría llegar a tener. Así que si bien MapReduce es una buena propuesta para paralelizar y distribuir el cómputo sobre grandes cantidades de datos, tal vez no siempre es la mejor solución. Por ejemplo, hay problemas que no pueden ser afrontados desde MapReduce, y también MapReduce no está orientado a realizar procesamiento en tiempo real. Con MapReduce se tiene contemplado que toda la información que necesitas ya la tienes almacenada en algún lugar. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y les haya resultado de utilidad. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta y compártelo con alguien a quien también le podría resultar útil. Y ya saben también, dejen sus comentarios abajo. Seguramente los leeré todos, y si son preguntas, trataré de responderlas o buscar a alguien que las pueda responder. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho y nos vemos la próxima.